Hoy vamos a ver muchas cosas de mancos, de noobs que hicimos cuando recién empezamos a jugar Free Fire. Déjame en los comentarios alguna cosa que tú hiciste cuando recién empezaste a jugar. Dice la leyenda que si le das a like y te suscribes a este canal, dejarás de ser 50% menos banco. Más de uno, seguro que vimos en una de estas mentiras. Pensar que el barril de rojo nos daba vida, muchos amigos, muchos compañeros decían acércate al barril rojo que este te da vida. Pero un octavo inocente se acercaba y terminaba más funado. Y esta era una de las mentiras peor de las que te decía tu ex. Algo muy menso que también habíamos hecho cuando recién empezamos a jugar, tal vez lo recuerden o tal vez no. Es que cuando una arma se terminaba en las balas, estas las sacábamos del inventario y íbamos a buscar otra. No importaba el arma que sea, sea de largo alcance, sea de corto alcance. Una vez que esta se quedaba sin balas, íbamos a buscar otra. Algo que más de uno haya hecho algo muy gracioso es seguir a los botsitos que nos encontrábamos en las partidas de D clasificatoria. En las primeras rondas, en los primeros rangos. No importaba la distancia que ellos vayan, nosotros íbamos a ir detrás para bajar los apuños. Y una vez que los encontrábamos, pues empezábamos a golpearlos hasta que este se ha funado. Y eso repetíamos con los botsitos que iban apareciendo al frente de nosotros. Algo muy divertido la verdad y algo que me trae muchos recuerdos, ya que esto siempre os haría ser cuando estaba en los rangos más bajos. Seguramente tú también creíste que podías jugar en entrenamiento en escuadra. Cosa que no lo conocíamos, suponías que en escuadra te ibas a entrenamiento esperando que te empareje con personas aleatorias como suele suceder en cualquier modo. Uno entraba, esperaba con todos los ánimos para poder emparejar con personas y poder hacer planas a aquel entrenamiento. Pero una vez que entrabas aquí te dabas cuenta que estabas solo, solo y insolito. Seguro más de uno se sintió estafado con esto. Algo muy manco de nuestra parte era cuando recién empezábamos a jugar y bajábamos a una persona. Como sabemos, estas nos quedan espectando. Pero como recién empezábamos a jugar, no sabíamos que estos eran espectadores que nos estaban viendo porque acabamos de bajar a esa persona. Pensábamos que este era un enemigo que estaba cerca, que estaba por nuestro sector. Y nosotros todo menso empezábamos a correr, empezábamos a buscarlo por todo lado para poder funarlo. Intentábamos no hacer ruido para que no nos escuche o simplemente cambiarnos de casa esperando que ese número que aparecía ahí arriba de la pantalla se vaya y nos deje de estar viendo. Cosa que no iba a pasar porque esa persona nos estaba espectando porque nosotros la habíamos matado. Vaya que eso era muy manco de nuestra parte. Algo que me trae muchos recuerdos es no saber que había más modos de juego. Sea duelo de escuadras, sea mapas clásicos, sean minijuegos en general, solo conocíamos lo que era clasificatoria. Cosa que nosotros entrábamos o invitábamos a algún amigo o le dábamos directo a iniciar la partida. Y después de un tiempo nos dimos en cuenta ya que el mismo juego nos indicaba que podíamos jugar duelo de escuadras clasificatoria. Creo que lo más manco de nuestra parte era creer que la zona danger nos estaba haciendo daño porque habíamos encontrado un hacker. O una persona que nos estaba disparando con silenciador. Una vez que estábamos fuera de zona como no conocíamos pensábamos que nos estaba disparando alguien de lejos y por esa razón la vida nos empezaba a bajar. Uno empezaba a buscar por todo lado a ver dónde estaba esa persona, a ver si lográbamos localizarla. Intentábamos correr, evitarlo, entrar en las casas para ver si de esta manera dejaba de bajar la vida. Pero la vida nos seguía bajando y nosotros seguíamos como en dónde está esa persona que nos está disparando. Esto creo que fue de lo más manco que nos ha pasado. Llevarse el arma que tiene el sonido más fachero. Seguramente más de una vez lo hiciste, encontrar muchas armas y empezar a disparar para ver cuál sonaba mejor. Y llevarte esa que tenía mejor sonido que la otra. Sin importar si era de largo, si era de corta o si era una escopeta. Si una arma encontrabas y esta te gustaba como sonaba, te llevabas esa arma para usarla en la partida. Esto a día de hoy sigo haciendo en especial con Scar, ya que es un arma que suena demasiado. Creer que tu mascota también lo ve el enemigo. Seguramente esto más de una vez te pasó. Pensar que tu mascota podía ser vista por dos enemigos. Tú te escondías en una casa o te metías en algún lugar y tu mascota estaba afuera. Pensabas que por este pequeño pato, por este pequeño panda, ibas a terminar siendo exhibido, ibas a terminar siendo funado. Porque tu mascota no había sido escondida. Por lo que algunas veces terminamos guardando a la mascota para evitar que los enemigos nos vean. Cosas de bancos. Comer un hongo y pensar que tienes vida extra. Esto alguna vez seguramente te pasó, pensabas que tenías ahí tus 200 de vida, pero la barra amarilla también era una barra que te daba vida extra. Cosa que si te terminabas tus 200 de vida, esos 75 de vida o 100 de vida extra que tenías por ahí, podías usarlos para seguir jugando en la partida si te bajaban la vida de abajo. Creo que eso fue muy manco de nuestra parte. No sé si fue el único con esto, pero pensaba que mientras más ping tenía, el internet me iba mucho mejor. Pensaba que si tenía 999 de ping, tenía el internet de la NASA y podía jugar sin nada de lag. Esto, muchas veces cuando recién empecé a jugar me lo creía. Pensaba que mientras los numeritos iban subiendo mucho más, mi internet iba mucho mejor. Pensaba que los números en rojo significaba que mi internet estaba de 10, que con esto podía bajarme a toda la gente de un tiro a la cabeza. Hasta que luego me interé porque me apareció un mensaje en la pantalla diciendo que tengo error de conexión, ya que pensaba que mi internet era de la NASA. ¿Creer que puedes poner pausa el juego? Seguramente alguna vez lo pensaste, como sabemos este es un juego online en donde simplemente si dejamos el personaje ahí, la zona va a seguir avanzando y nuestro personaje pues va a terminar siendo funado. Pero alguna vez si es que minimizaste el juego pensando que este puedes dejarlo en pausa, así como cuando tu jefa te dice que pongas el juego en pausa y vayas a por las tortillas, algo que no podemos hacer en un juego online, simplemente volvíamos a la partida y nos dábamos la sorpresa de que nos había mandado nuevamente a Logi. Y toda esa partida que nos estaba yendo full bien, teníamos que empezarla de nuevo. Tener muchos botiquines en la mochina para tener mucha vida. Esto en sí es verdad y a la vez mentira, ya que si tenemos más de 10 botiquines, no vamos a tener espacio para tener nada más. Eso al principio pensé que funcionaba, ya que mientras más botiquines tenía, más vida podía tener en toda la partida. Comprar el arma más cara pensando que es la mejor arma. Siempre que entrábamos dentro de las escuadras, nos encontrábamos con lo que es la franco, el arma más cara de toda la partida. Pensábamos que si conseguíamos este arma, podíamos bajarnos a toda la otra escuadra. Pero del rato al rato nos encontrábamos con algún enemigo, y nosotros al querer usar este arma como ser una franco, ya que hasta poner la mira y todo, no nos daba suficiente tiempo. Y terminábamos gastando en un arma que no sabíamos ni cómo usarla. Creer que el primero de la tabla era el más pro. Eso seguramente más de una vez lo pensaste, más de una vez te lo creíste. Siempre que entrabas a las partidas, aquí a la isla de inicio, veías a muchas personas con muchas medallas, y pensabas que el primero de la tabla era la persona más pro, la más insana, la más hacker de toda la partida. Y a su vez, cuando nuestro nombre aparecía en cuarto lugar, pensábamos que nosotros siempre amamos la cuarta persona que aparecía en la tabla todo el rato. Creo que esto era muy manco de nuestra parte también. Y si fuera poco, también confundíamos a lo que eran nuestros compañeros con enemigos. Seguramente más de una vez te pasó que confundías a tus compañeros pensando que era un enemigo. Empezabas a dispararnos y veías que esas personas no los bajaban nada de vida, hasta que el verdadero enemigo venía y te terminaba funendo. O también confundir a los enemigos con compañeros. Tenías un enemigo al lado tuyo, pero como veías el nombre de tu amigo que estaba más lejos, pensabas que ese era un compañero y no era el enemigo al que tenías que bajarlo. Cosas de bancos. Ya es toda, güey.